... Saludos, muy buenas noches, estamos ya casi casi en tiempos de Navidad, pero eso no quita para que nosotros estemos aquí como todos los sábados para acompañarle y para hablar un poquito de Benalmádena. Ya mismo me voy a tener que poner aquí unos turrones o algo, porque esto les falta, eso sí, flores tenemos mucho y mucho adornito, pero de comer tenemos aquí poco. Bueno, pero es que así sí tenemos al alcalde con nosotros como todos los sábados para hablar de esta semana que a pesar del puente, pues no se ha parado, como suele ocurrir en esta fecha. Alcalde Víctor Nava, buenas noches. Buenas noches, Ana. Nos faltó un nosturroncillo o algo aquí, ¿verdad? Sí, ya va. Lo que pasa es que como dicen que hablando no se come, pues entonces por eso no nos lo ponen. En los antiguos programas como La Clave se veía a la gente fumando y había otro tipo de dinámica en la televisión, ¿no? En aquellos momentos se hubiera pegado bien una bandeja con borones. De todas formas te voy a decir una cosa, la semana que viene tenemos un programa especial que vamos a hacer de Nochebuena, vamos a, bueno, la semana no, la siguiente, vamos a hacer un programa especial de Nochebuena y ahí vamos a comer y turrones y todo. Claro, pero... Y ya aprovecho para invitar a este programa. Intentaremos estar, sí, seguramente. Eso, que vamos a hacer un programa... Habrá que negociar con la familia lo de salir de... Eso, por un ratito, un ratito, un ratito nada más, un ratito. Bueno, pues vamos a hablar de esta semana porque, como decía, una semana muy fructífera, además de celebraciones, de inauguraciones de Navidad, también hemos aprobado, ni más ni menos que el presupuesto para el año que viene y siempre se dice en el tema político alcalde que aprobar el presupuesto antes de que termine el año es una buena señal. Bueno, es una buena señal y es la primera vez que lo vamos a hacer desde que soy alcalde. Siempre el presupuesto ha tenido sus dificultades y a la hora de confeccionarlo siempre ha habido retrasos. Algunas veces porque estábamos pendientes de los presupuestos generales del Estado, por si venía alguna subida en los salarios o por si ocurría algo que no hiciese cambiar el nuestro. Incluso en esta ocasión hemos estado a punto de tener que aplacer el presupuesto por la problemática respecto a las plusvalías, pero al final lo hemos conseguido armar después de que llevamos desde el mes de agosto trabajando en él y lo hemos conseguido aprobar en el mes de diciembre. Ahora lo que resta es la publicación en el Proletín Oficial de la provincia, periodo de alegaciones y la aprobación definitiva, que si todo va bien, posiblemente para el 10, 15 de enero podamos tener la aprobación definitiva y es algo que no ocurría en Belal Madena. No tengo yo recuerdo, diría desde tiempo inmemorial, que se ha aprobado un presupuesto justo con el inicio del año, porque otros años lo hemos aprobado en enero, lo más temprano, y luego se ha puesto en marcha a lo mejor en marzo o se ha aprobado en febrero para poner en marcha a lo mejor en mayo, pero esta vez no, esta vez sí lo hemos conseguido aprobar antes de acabar el año. ¿Y qué significa eso? Dirán nuestros telespectadores, bueno, pues significa que cuando se aprueba el presupuesto es cuando podemos empezar a hacer inversiones y cuando podemos hacer cosas con este presupuesto. Bueno, el presupuesto yo creo que es el acto legislativo más importante de cualquier administración, por eso muchas veces, y los ciudadanos no lo entienden, cuando hablamos de que hay que aprobar unos presupuestos, hay que aprobar unos presupuestos porque mientras mantenga un presupuesto prorrogado, pues no tienes posibilidad de hacer inversiones, no puedes aumentar determinadas partidas, no puedes conceder subvenciones, no puedes conceder ayudas, y lo que hace un presupuesto prorrogar es simplemente mantener el funcionamiento mínimo de la administración, pagar nóminas, el gasto corriente comprometido y poco más, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en una administración en la que quieres poner en marcha iniciativas que ayuden a activar el tejido productivo y el tejido económico de la ciudad, tienes que tener un presupuesto con una hoja de ruta, ¿no? Si hubiéramos prorrogado el presupuesto del ejercicio pasado, lo que haríamos ahora en 2022 simplemente sería pagar las nóminas a los trabajadores públicos, mantener el gasto corriente ya comprometido, y eso se refiere al contrato de basura, de parques y jardines, los contratos de servicios sociales y poco más, pero no habría mucha posibilidad de hacer cosas creativas desde la política, ¿no? Para ayudar a la ciudadanía, ¿no? Ahora ya, con el presupuesto aprobado, pues sí se puede poner en marcha lo que es la hoja de ruta para 2022, que no es otra hoja de ruta que utilizar todos los recursos públicos municipales para activar la economía en nuestra ciudad, ¿no? Y no es que la economía esté desactivada, y no, no, es que venimos de un periodo de crisis económica derivado de una pandemia, nuestros hoteles en los últimos dos años pues han tenido oscilaciones en cuanto a la reserva, las expectativas han ido fluctuando en función de cómo el virus iba comportándonos, el primer verano de la pandemia pues no eran las cifras que se esperaban, este verano sí ha estado mucho mejor, pero el invierno estuvo cerrado la planta telera, ahora se abre también un periodo de cierta incertidumbre, entonces cuando la inversión privada, cuando el tejido productivo no tiene capacidad de hacer girar la rueda de la economía en la ciudad, pues hay teorías económicas que dicen que tienen que ser las administraciones públicas quienes a través del aumento del gasto público pongamos a girar esa rueda de la economía, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Benalmádera, somos conscientes de que nuestros empresarios, de que la inversión está, pues digamos, que al ralentí o no tiene la capacidad o el músculo que tenía antes de la pandemia y por ese motivo es el Ayuntamiento el que va a tomar las riendas de la economía de la ciudad y el que va a invertir cada céntimo, cada céntimo de dinero recaudado público, ¿no?, de impuestos, de tasas, etcétera, lo va a poner al servicio de la recuperación, ¿no? De eso se trata este presupuesto. Pues vayamos desglosando un poquito este presupuesto que se acaba de aprobar esta semana, el dato más significativo y que llama quizás más la atención es que casi un 48% más de inversiones están presupuestadas para este próximo año con respecto al 2021. Bueno, y además inversiones teniendo en cuenta que hace poco aprobamos un suplemento de crédito de 30 millones de euros, ¿no? Que esto que tacha la oposición de obras, ¿no? Son obras, simplemente quieren arreglar el municipio con obras. Las obras generan mucho empleo y mucha riqueza porque son muchas las empresas que van a realizar esas obras, son muchas las personas que van a contratar, muchas las personas que van a contratar para realizar esas obras y dentro de esas obras hay de todo, desde planes de acerado, planes de alumbrado público, planes de asfaltado, realizar parte de la ampliación del paso marítimo, Antonio Machado, la Unidad del Cosmo, son multitud de actuaciones en el municipio que van a permitir, pues, no solo adecentar nuestra ciudad, actualizarla y revitalizarla, sino además, pues, generar empleo y riqueza, ¿no? Y en el presupuesto, van incluidas, si en el presupuesto de 2021 dejamos incluidos 10 millones de euros para inversión, en este caso alcanzamos casi los 15 millones, ¿no? Gran parte de esa cantidad son los fondos EDUCI, ¿no? Tengo que recordar que el Ayuntamiento consiguió 10 millones de euros en fondos europeos que no se pueden incluir en los presupuestos hasta que no se fueran materializando esas inversiones y esas inversiones ya se van materializando. Así que, como tal, pues, ya se incluyen esas cantidades que hablamos de que el Estado nos va a transferir casi 9 millones de fondos EDUCI, ¿no? Y eso, pues, nos permite aumentar las inversiones. Pero no solo aumentan las inversiones, hablamos de que en transferencias, que son las ayudas que este gobierno, pues, da a los ciudadanos, a las ciudadanas para pagar el IBI, para la tasa de basura, ¿no? Que son esas famosas ayudas que llamamos Arecrim, ¿no? Que te permiten, pues, bonificar tu recibo en un 50%, en un 45%, en un 40%, según el caso, ¿no? Más las subvenciones que damos a colectivos sociales, a colectivos deportivos, solo en transferencias, en subvenciones y en ayudas, el ayuntamiento va a destinar casi 12 millones de euros, ¿no? Y tenemos en cuenta que el presupuesto de ingresos son 110 millones de euros. O sea, algo más de un 10% se va a dedicar precisamente en transferencias directas a los bolsillos de las empresas, de los autónomos, de los colectivos deportivos, culturales y sociales, de los ciudadanos y ciudadanas cuando paguen su recibo de alivio de la basura y, en definitiva, para mejorar la economía de los ciudadanos, ¿no? Pero, además, ha incluido en el presupuesto un millón de euros para planes de empleo. Aquí ya no hablamos de que tengamos que, además, hacer inversión para generar empleo, ¿no? Es que para aquellas personas que no tienen, a lo mejor, una formación o una preparación o que tienen más dificultades para encontrar un empleo, ya sea por su edad o porque son familias monoparentales, etcétera, etcétera, el ayuntamiento, de verdad, va a generar empleo y vamos a destinar un millón de euros. Este último año pasado hemos destinado, creo que han sido casi un millón 200 mil euros en dos planes de empleo que pusimos en marcha, ¿no? Pues este 2022 lo volveremos a hacer, ¿no? Pero, además, en el presupuesto de este 2022 vienen incluidas una partida de un millón 200 mil euros para seguir concediendo ayudas a los autónomos a través del plan Reabre y concediendo ayudas a la planta hotelera, ¿no? Nuestra intención es seguir manteniendo esas ayudas o ayudas para fomentar el alquiler residencial, ¿no? O ayudas para el plan de regeneración urbana que vamos a poner en marcha tanto en el barrio de Carranque como en el barrio del Bajondillo, ¿no? O ayudas, como en este caso se van a aumentar hasta los 600 mil euros, algo más de 600 mil euros, las ayudas económicos familiares y ayudas de emergencia que se van a conceder desde los servicios sociales municipales, ¿no? Es la mayor inversión social que ha tenido Benalmádena en los últimos años, ¿no? Y hablamos de que el presupuesto del ejercicio 2021 era un presupuesto que tuvo 104 millones de euros de gastos y ha sido un presupuesto que ha permitido recuperar en gran medida porque la situación en Benalmádena se puede calibrar a través de las cifras de empleo, ¿no? Y lo hablamos hace poco de que en el mes de julio, agosto, septiembre y octubre hemos tenido los mejores datos de empleo desde el año 2006 que era una época de bonanza económica y de burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues hemos tenido estos meses de este 2022 los mejores datos de empleo, ¿no? Y esos datos de empleo es consecuencia del esfuerzo de nuestros empresarios, de los inversores, pero por supuesto también del aumento del gasto público que ha puesto en marcha la administración local, ¿no? Pues si en 2021 el gasto lo llevamos hasta 204 millones de euros, en este 2022 lo vamos a llevar hasta 210 millones de euros de gastos. Por eso digo que es un acicate importante, ¿no? para reactivar la economía, ¿no? Y con ello confiamos seguir mejorando las cifras de empleo seguir ayudando a nuestras empresas y autónomos seguir ayudando a la planta hotelera poner en marcha obra generar o crear planes de empleo y ayudar a todos los colectivos sociales, culturales y deportivos de la ciudad porque también en este presupuesto hay una cantidad importante para los colectivos sociales, ¿no? Que es algo que venimos reproduciendo los últimos tres años, ¿no? Quiero decir ha sido un presupuesto que está bien pensado que está bien confeccionado bien elaborado y donde se han implicado todas las áreas gestoras municipales con mucho cariño y con una idea clara de lo que queremos para la ciudad pero además la intervención municipal y a la tesorería municipal a los que desde aquí quiero agradecer porque el presupuesto se ha podido confeccionar y sacar en plaza y forma gracias a ellos, ¿no? Un presupuesto que entiendo por todo lo que está diciendo el alcalde que está contento con él con lo que se ha conseguido pero sin embargo no hemos conseguido que la oposición lo vote a favor, ¿no? Mira, estoy contento con el presupuesto porque es verdad que antes de la pandemia existía una cosa que se llamaba el techo de gasto, ¿no? Y es verdad que en 2020 que fue el presupuesto anterior a la pandemia nuestro presupuesto de ingreso eran 102 millones de euros pero el de gasto eran 92 millones de euros y no podíamos gastar más, ¿no? O sea, casi todos los años sobraban 10, 7, 8, 12 cada año millones de euros que no se podían gastar y que al final iban al remanente de tesorería que sirvió para pagar la deuda municipal y con el cual realizamos obras e inversiones, ¿no? Y no se podía gastar porque las administraciones teníamos un techo de gasto, ¿no? Entonces, bueno, era injusto, ¿no? Se recaudaba dinero y por esto de la estabilidad presupuestaria no se podía tocar. Cuando entró la pandemia se eliminó ese techo de gasto y lo que se le ha pedido a los ayuntamientos y a las administraciones locales es que no los endeudemos. Incluso aquellos ayuntamientos que tenían deudas no podían destinar todos los recursos para hacer frente a la pandemia, ¿no? Afortunadamente, en Almadena, cuando llegó la pandemia, digo afortunadamente, entre comillas, pues teníamos nuestras cuentas, nuestras arcas públicas saneadas. Habíamos pagado la deuda, no teníamos ningún préstamo ni financiación ajena y tal y hemos podido, nos suprimieron los techos de gasto y entonces, todo lo que estamos recaudando lo estamos poniendo al servicio de la recuperación. De tal forma que si recaudamos 104 millones de euros, gastamos 104 millones de euros. Si recaudamos 105, gastamos 105. Lo que no hacemos es gastar más de lo que tenemos. Eso sí que no podemos hacerlo ni lo vamos a hacer porque nos ha costado mucho con el rigor presupuestario recuperar y sanear las arcas públicas, ¿no? Bien, nos encontramos entonces en un ejercicio en 2022 que hoy hemos aprobado los presupuestos donde además las previsiones de recaudación de impuestos de IBI, de impuesto de vehículos de atracción mecánica, del ICIO, que es el impuesto de construcciones y obras, la plusvalía, las tasas, pues todas esas previsiones para 2022 venían a la baja porque entendemos que con la crisis va a aumentar la morosidad, ¿no? Y de hecho eso viene reflejado en el presupuesto, con lo cual el margen que teníamos para acometer en principio se veía pues con cierta incertidumbre, ¿no? Porque si recaudan menos vas a tener menos recursos, ¿no? Pero además sale la sentencia de las plusvalías donde las plusvalías ya se hace un nuevo sistema de corrección, en definitiva supone recaudar bastante menos, De hecho hemos incluido en el capítulo de ingresos la plusvalía con un 30% menos de lo que venía en el ejercicio 2021, ¿no? Con lo cual los ingresos venían a la baja y los gastos iban a ir a la baja, ¿no? Pero aquí sí tengo que decir que afortunadamente el gobierno el gobierno de la nación el gobierno del presidente Sánchez gracias a la participación en los impuestos del Estado ha aumentado casi en un si no creo más casi en un 13% las cantidades que de la participación en los impuestos del Estado, las transferencias que el Estado hacia los ayuntamientos, ¿no? Y ese aumento por parte de los ingresos del Estado nos ha permitido compensar las caídas de ingresos municipales, ¿no? Con lo cual todo lo que hemos recibido lo hemos puesto a disposición y hemos conseguido aumentar el gasto y nos hemos ido a un presupuesto de gastos e ingresos de 110 millones de euros, ¿no? Y no hubiera gustado que la comunidad autónoma de Andaluz hubiera hecho lo mismo, ¿no? Con la Patrica, Que es la participación en los impuestos de la comunidad autónoma, Sin embargo, eso no ha ocurrido, ¿no? Por eso, a veces también hay que agradecer que hay administraciones que tienen más sensibilidad que otras con respecto a los ayuntamientos, ¿no? Y en este caso, gracias al Estado Menor Madena va a poder poner en marcha los paquetes de ayuda y este presupuesto expansivo que es el que vamos a poner en 2022 gracias a que ha habido ese aumento en la participación de los impuestos del Estado, ¿no? Bueno, pues con todo ese conglomerado de situaciones con las dificultades a la hora de confeccionar el presupuesto, ¿no? La estimación de los ingresos, ¿no? La estimación del gasto y tal, lo que esperaba es que la oposición pues hubiera dicho, oye, sabemos que es muy difícil la situación actual en el presupuesto y ayudas consideradas para todos los colectivos más vulnerables para empresas, para autónomos, vamos a apoyar este presupuesto, ¿no? Y en lugar de eso lo que me he encontrado precisamente es a una oposición y lo dije en el pleno de presupuesto, ¿no? Que terminaba el pleno con decepción, ¿no? Porque al final han votado en contra pero tampoco han propuesto nada. No es que hayan dicho, oye, estas son mis ideas, si no las aceptas te lo voto en contra, ¿no? Simplemente han llegado lo del portavoz del Partido Popular, el señor Lara, parecía más un mitin político que un debate de presupuesto, a la hora de intervenir todo su argumentario se basaba en que lo que ustedes hacen está muy mal pero si estuviera el PP nos iría todo estupendamente bien y ese fue su discurso, no dio un dato, no dio una cifra, no lo absolutamente de nada de lo que venía recogiendo el presupuesto, ¿no? Todo lo que decía era que ellos lo harían mucho mejor pero sin argumentar nada, ¿no? Entonces, bueno. Incluso se lo hizo ver Pablo Centella durante el pleno, ¿no? Sí, se lo hizo ver, le comentó, porque es que parecía que estábamos en un mitin político del Partido Popular, ¿no? Es que el señor Lara no se da cuenta que todavía falta casi un año y medio para acabar la legislatura, ¿no? Y en sus intervenciones ya no solo en los plenarios sino en sus intervenciones en prensa, en públicas y tal, siempre acaba diciendo pues si estuviera el Partido Popular estaría la cosa mucho mejor, cuando yo llegue a gobernar irá la cosa mucho mejor. Bueno, por eso se dice cuando ya estamos en campaña electoral, ¿no? Ahora estamos trabajando en momentos de arrimar el hombro, de estudiar los presupuestos, de criticar si hay algo que en el presupuesto no te viene bien. ¿Y qué es lo que ellos...? Yo siempre hago esa pregunta. ¿Cuál es la alegación de ellos para no votar a favor los presupuestos, para no aprobarlo? ¿Qué encuentran en los presupuestos con lo que ellos no están de acuerdo? Bueno, cada uno... Fijaros que hasta el uso del lenguaje es importante, porque el señor Lara habló varias veces de que queríamos imponer los presupuestos a Benal Madera. Y yo se lo dije, aquí no se trata de imponer nada a nadie, aquí esto es parte del juego democrático. Hay unas elecciones que la gente vota, elija a sus representantes y sus representantes se conforman, aglutinados en torno a una mayoría, pues para sacar adelante las distintas iniciativas, en este caso municipales, y en este caso legislativas como es el presupuesto municipal. Aquí no se impone nada a nadie, pero él va dejando ese discurso ahí, el alcalde es arrogante, el alcalde no escucha a nadie, además trata de imponer unos presupuestos, pues mira, si es que los presupuestos se empezaron a trabajar en agosto y estoy esperando que me traigan algún tipo de propuesta. La propuesta en la que se basan los tres grupos de la oposición, tanto Vox como Ciudadanos como el Partido Popular, es una propuesta que puede tener sentido porque hay una parte del pensamiento económico que cree que bajando impuestos pues el ciudadano tiene más dinero en el bolsillo o las empresas tienen más dinero en el bolsillo y que si tienen más dinero en el bolsillo los ciudadanos consumen más y si consumen más se recauda más por IVA o por impuestos especiales, los impuestos especiales es el tabaco, la gasolina, tiene cierta lógica eso ocurre en Estados Unidos pues oye se recaudan menos impuestos el ciudadano tiene mucho más dinero y consume consume sin fin y eso al final por los impuestos al consumo que son los que recaudan la Administración General del Estado o la comunidad autónoma pues sí, por lo mejor aumenta la recaudación en los impuestos al consumo no en los impuestos patrimoniales los impuestos patrimoniales que son los impuestos que recaudamos los ayuntamientos es el IBI un ciudadano paga un impuesto por tener una vivienda que es el IBI un ciudadano paga el impuesto vehículo de tracción mecánica por tener un coche un ciudadano paga una plusvalía por tener una propiedad que transmite un ciudadano paga el impuesto de construcciones y obras pues porque tiene una licencia de obra son impuestos a la propiedad o patrimoniales nada tiene que ver con los impuestos al consumo entonces lo que yo decía es no, no nosotros apoyaríamos un presupuesto que bajase impuestos pero vamos a ver bajamos impuestos recaudamos menos si recaudamos menos a lo mejor no hubiera llegado para hacer el plan de empleo con lo cual 250 penarmadenses se hubieran quedado a lo mejor sin posibilidad de obtener un trabajo pero es que si sigues bajando porque recaudan menos por lo mejor no podemos dar ayuda a autónomo no podemos dar ayuda a la planta hotelera no podemos aumentar la cobertura social desde los servicios sociales ni en ayudas económicos familiares ni en ayudas de emergencia no podemos dar ayudas a colectivos porque si tú no recaudas al final esto aquí no hay magia lo que tú ingresas es lo que tú al final destinas a la recuperación y decían no es que se puede bajar más y su teoría la del señor Lara es porque si bajamos impuestos los ciudadanos consumen más pero es que nosotros nosotros no recaudamos impuestos al consumo en Bernal Madena esa teoría no tiene sentido para los ayuntamientos si no afecta al ayuntamiento no afecta porque a ver si el ciudadano gasta más o menos el IBI es una cantidad fija claro no va a pagar más IBI porque consuma más me explico y entonces él dio una explicación no porque si el ciudadano tiene más dinero a lo mejor compra más vivienda y paga me parecía tan ridículo pues ese es el motivo en el cual se basa alguna de las fuerzas políticas de la oposición en este caso el Partido Popular para no apoyar los presupuestos el señor Vargas por ejemplo dijo algo así como que él había pedido que se le bajase el IBI a los ricos bueno no dijo a los ricos dijo a las viviendas con un valor catastral porque nosotros en Bernal Madena y eso lo pusimos cuando alcanzamos la alcaldía en 2015 el IBI tenía una bonificación del 50 o del 45 o del 40% que era digamos discrecional todo el mundo por el simple hecho de tener una vivienda tenía una bonificación al IBI nosotros dijimos que eso no podía ser que la bonificación al IBI tenía que ser para la primera vivienda que encima esa vivienda no podía estar destinada al alquiler turístico porque no era razonable que tu ayuntamiento te premiase por tener una vivienda que además destina como actividad económica y que luego la bonificación no podía ser para todos igual no es lo mismo quien vive en la calle Las Flores que es una familia humilde que tiene un piso que tiene dificultades que quien vive por ejemplo en el Iguerón con todo mi respeto quien vive en Torremuelle quien tiene más poder adquisitivo o quien tiene más capacidad tiene que aportar un poquito más eso es justicia tributaria o solidaridad o equidad y para ciudadanos decía que no que quien vive en el Iguerón tiene que tener una bonificación alta como el que vive en la calle Las Flores y que las circunstancias y que las circunstancias no son las mismas quien vive en la calle Las Flores posiblemente tiene un sueldo humilde y tiene dificultades para llegar a final de mes y quien vive en el Iguerón y tiene a lo mejor una villa de tres millones de euros pues no creo que tenga esas dificultades pues que aporte un poquito más al presupuesto municipal porque gracias a esa aportación justa y equitativa y progresiva de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Benalmádenas podemos construir una ciudad desde la cohesión social donde no haya diferencia entre ricos y pobres donde las diferencias sean lo menos posible y podamos tener una sociedad más justa más segura más inclusiva entonces Ciudadanos siempre decía eso no, no, no es que nosotros o se le bajan los impuestos a los ricos o no apoyamos el presupuesto y luego el caso de Vox fue pues bueno algo así como que que no lo iba a apoyar porque todo le parecía mal entonces bueno yo mi decepción es y además lo dijo el concejal Manuel Arroyo porque decía la oposición es que no había hecho ningún gesto para que nosotros apoyemos los presupuestos como le dijo el concejal Manuel Arroyo pues es que lleváis dos semanas anunciando que vais a votar en contra si es que lo normal de un partido que está en la oposición es intentar hacer algún gesto y luego me reprochaban dice es que el alcalde una semana atrás había dicho que era responsabilidad del presidente de la Junta de Andalucía aprobar los presupuestos y que si no lo aprobaba pues que era su irresponsabilidad y usted tampoco quiere contar con la oposición y yo les expliqué que en el juego democrático en política uno tiene que aglutinar mayorías y que en Benalmádena esa mayoría existe es estable que es la misma mayoría que hubo en la investidura que son PSOE y Izquierda Unida y representamos a la mayoría de los ciudadanos de Benalmádena entonces a partir de ahí yo puedo llegar a un debate de presupuestos con mi mayoría más o menos cerrada y tratar de convencer o persuadir a la oposición que está enfrente para que se sumen a esa mayoría el caso y por eso era mi excepción es que daba igual lo que ofreciésemos ellos no querían sumarse a esa mayoría porque iban a votar siempre que no entonces diferente es el caso del presidente de la Junta de Andalucía que ni tiene esa mayoría y lo que presenta es un presupuesto estos son mis presupuestos si quiero el apoyo y si no lo vamos a elecciones es muy diferente y esa era la diferencia que trataba un poco de marcar con el discurso que tenía la compañera de Vox así que al final decepcionado porque hiciésemos lo que hiciésemos iban a votar en contra ya lo habían anunciado dos semanas antes y feliz porque bueno conservamos una mayoría que representa a los ciudadanos y con un presupuesto expansivo que va a permitir pues poner en marcha muchas ayudas iniciativas que ayuden a la ciudadanía es muy complicado poner a está claro que poner a todos los partidos de acuerdo es muy complicado y siempre se busca algo para no votar a favor simplemente por estar en contra de quien gobierna otro dato mira se aprobaron también las juntas generales los presupuestos de tres empresas municipales de Innoven de Provice y del puerto deportivo en Innoven venía una cantidad importante de aumento de la inversión pues para que el transporte sea gratuito en 2022 tengo que recordar a los vecinos que Innoven es la empresa que gestiona el transporte público en Menal Madena y que nosotros destinamos en Menal Madena el 0,6% del presupuesto municipal al transporte público ¿vale? y tiene sus problemas porque no llega con esa cantidad que invierte en Málaga invierten el 4% del presupuesto municipal para el transporte público por eso llega a todas las barriadas y por eso hay un servicio de transporte pues que empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 3 de la mañana y además llega hasta la última calle de Málaga en Menal Madena con el 0,6% pues empieza a lo mejor a las 7 y acaba a las 10 de la noche y llega a donde llega y con la frecuencia que llega y somos conscientes de que hay que aumentar precisamente esa inversión bueno pues toda la oposición votó en contra de ese presupuesto que permitía aumentar la inversión al transporte público y además el señor Lara hizo una defensa que sigo sin entender que era algo así como y ustedes quieren ahora gastar más dinero en la empresa pública pues eso se puede hacer el transporte público que se podrá mantener sin gastar más dinero o algo así dijo no me enteré muy bien este señor en qué mundo vive o como en los presupuestos de Provise votaron en contra porque Provise que es la empresa que gestiona la zona azul que además gestiona la limpieza de los edificios públicos pues votaron en contra porque había unos lugares donde había que limpiar que eran los que venían en el pliego y en la encomienda de gestión y resulta que durante la pandemia pues desde Provise se habían limpiado también los colegios se habían limpiado los polideportivos y entonces claro había habido un gasto mayor pues estamos en contra de los presupuestos de Provise porque han limpiado tal y han aumentado el gasto bueno y qué hacemos con los colegios si es que estaban pidiendo la ciudadanía los padres y madres de muchos alumnos y alumnas lo que pedían o demandaban es que hubiera un refuerzo de limpieza en todos los centros educativos a consecuencia del COVID y ya que la Junta de Andalucía no fue capaz de sufragar ese gasto adicional que hemos tenido en los ayuntamientos pues el Ayuntamiento de la Almadena a través de su empresa pública pues aumentó el gasto para mantener en condiciones los aseos los baños de los centros educativos del polideportivo etcétera pues buscaron esa excusa para votar en contra y en el puerto deportivo también se sacaron otra excusa de la manga era algo así como en 2022 acaba el canon tendrán ustedes que renovar la concesión perdón acaba el canon no acaba la concesión tendrán ustedes que renovar la concesión y hay que hacer inversiones y las inversiones no vienen incluidas en el presupuesto y como le dijo la concejala delegada del puerto deportivo es que las inversiones no se van a hacer en 2022 en 2022 si tenemos el visto bueno que lo vamos a tener de la APA lo que habrá será que redactar los proyectos técnicos y cuando se redacten los proyectos técnicos pues en 2023 2024 2025 2026 pues se ejecutarán esas inversiones para que la vas a meter ahora en 2022 bueno bueno pues no vamos a votar a favor y también votarán en contra entonces me decepciona que durante todo el curso político durante todo el año no hacen una sola propuesta de cara a los presupuestos que ahora vienen el día del debate y te dicen que no te votan nada por argumentos tan absurdos como esto que acabo de exponer bueno pues la verdad es que ha quedado muy claro todo el tema del presupuesto lo más importante que está aprobado y que eso significa que se va a empezar a poder hacer las inversiones y a dar subvenciones y todo lo necesario que puede tener Benalmádena pero hablamos de otro tema alcalde si te parece porque también llega el final de año se hace la actualización de descenso y poquito a poco vamos subiendo peldaños en cuanto al censo oficial que es de 70.204 bueno efectivamente habitantes esa es la cifra que el INE el Instituto Nacional de Estadística nos da por buena nosotros en nuestros datos de padrón tenemos una cifra mayor 73.750 efectivamente y se ha hecho un trabajo muy intenso durante los últimos años para refinar ese dato y digo durante los últimos años porque el problema que tenemos mira Benalmádena es una ciudad que el 30% de la población son residentes extranjeros ¿vale? los residentes extranjeros en padrón tienen una causística muy diferenciadora ¿no? por eso muchas veces nuestras cifras de padrón aparecen no voy a decir infladas ¿no? pero el dato que tenemos nosotros es diferente al que tiene el INE ¿no? y nos pasa en los municipios turísticos como Fonjirola Benalmádena por supuesto Torremolinos ocurre en Málaga en Rincón de la Victoria Marbella Estepona y luego ocurre lo siguiente cuando un ciudadano extranjero llega a una ciudad por primera vez pues para que sus hijos puedan tener acceso a la educación o para que ellos puedan tener acceso a una tarjeta sanitaria tiene que empadronarse entonces ya ese dato te aparece en el padrón ¿vale? pero te empadronas y a los dos años tienes que renovar el padrón ¿qué ocurre? que para renovar el padrón tienes que tener residencia y la residencia que se consigue a través de un permiso de trabajo no todo el mundo consigue la residencia en ocasiones no es solo porque hablamos de familias de inmigrantes que vienen de Marruecos o vienen de de Sudamérica no, no es que le ocurre también a residentes finlandeses británicos noruegos escandinavos en definitiva ¿no? gente con un poder adquisitivo alto y ocurre porque ellos son residentes fiscales en sus países de orígenes ¿no? entonces cuando vienen a España y tienen su segunda vivienda aquí que a lo mejor tienen una villa y tal pues se dan de alta en el padrón para tener acceso a la seguridad social ¿no? y luego los dos años no renuevan la residencia porque no les interesa fiscalmente tributar en España a lo mejor les interesa tributar por eso digo que no siempre es por razones de que no tengo trabajo estoy de forma ilegal o estoy de forma legal ¿no? es que muchas veces ocurre también con gente que puede estar de forma legal pero que prefiere tributar en su país entonces cuando no consiguen la residencia o no piden la residencia a los dos años que vas al padrón ya no puedes renovar ese padrón ¿vale? pero ellos figuran en el padrón dado de alta no tienen ese padrón renovado y lo que ocurre es que esas cifras no las contabiliza el INE ¿no? por eso nosotros tenemos 73.000 750 empadronados en esa franja hasta los 70.000 que es la cifra que nos reconoce el INE pues son unas 3.000 personas que se supone que tenían que haber renovado su padrón que seguramente sean todos extranjeros y que no la han renovado ¿vale? la diferencia entre nuestro dato y el que nos reconoce el INE ahora es mucho menor por el trabajo que se ha hecho desde padrón ¿no? hace unos años la diferencia era mucho mayor a lo mejor aparecían 82.000 personas en nuestro padrón y 69.000 en el INE ¿no? pero esa es la diferencia pero fijaros esto ya me hace mucha gracia porque recuerdo creo que fue en las elecciones de 2019 decía él entonces era candidato a la alcaldía por el Partido Popular Juan Antonio Lara ¿no? porque ocurrió algo parecido ¿no? una limpieza muy rigurosa del padrón ¿no? quitando a todas aquellas personas que no habían renovado su padrón y que eran residentes y se llegó a tener creo que pasamos un año de 69.000 empadronados a 68.700 o algo así ¿no? había bajado en 300 personas o 400 el número de empadronados ¿no? y entonces decía Juan Antonio Lara en aquellas elecciones la gente se va de Benalmádena la gente ya no quiere vivir en Benalmádena por eso se dan de baja del padrón porque Benalmádena ya no es lo que era y hace falta un cambio en el gobierno para que la gente vuelva a empadronarse en Benalmádena ¿no? era un argumento estúpido ¿no? porque la gente va o bien a vivir a una ciudad primero porque le gusta y luego por razones laborales o por razones familiares o por el clima o por 20.000 razones ¿no? y lo que está claro es que Benalmádena es una ciudad con mucha potencialidad y mucha oportunidad por eso la gente viene a vivir aquí y sigue viniendo la gente ¿no? entonces acordándome de aquello que decía el candidato del Partido Popular pues si en aquellos momentos bajaba y él argumentaba que era porque Benalmádena estaba mal ahora que llevamos tres años consecutivos subiendo las cifras de población será porque Benalmádena va mejor ¿no? claro, lógicamente entiendo yo siguiendo su razonamiento además se ha subido un número considerable según el censo del INE 1.060 personas personas está muy bien está muy bien y nosotros nuestra cifra objetivo y lo digo siempre pero además lo digo con con cierta responsabilidad nuestra cifra objetivo son los 75.000 y digo la responsabilidad voy a decir por qué porque pasado 75.000 podemos recibir el doble de transferencias por parte del Estado y la comunidad autónoma ¿no? lo cual nos va a permitir poner en marcha servicios que hoy por hoy no podemos mantener de un ayuntamiento ¿no? pero tampoco queremos llegar a los 100.000 ni a los 150.000 la madera tiene una dimensión tiene una capacidad nuestros recursos energéticos y hídricos son los que son y es verdad que tampoco tenemos mucho más espacio en el que construir ni mucho más espacio por el cual crecer estamos casi al borde de la sierra estamos en la zona metropolitana entre Fongirola y Torremolinos y no hay muchas más zonas urbanísticas por desarrollar ¿no? por lo tanto la población creo que va a andar en los próximos años en esa horquilla entre los 70.000 y los 80.000 prefiero por encima de 75.000 claro pero porque no llega más dinero esa tiene que ser la horquilla de sostenibilidad creo para Benalmadena sí porque tampoco podemos excedernos en número de habitantes porque después no se le puede no se le puede dar una atención adecuada como se debe bueno para el alcalde estamos casi llegando al final del programa pero no me quiero ir y si aún habla de la navidad que esta semana hemos puesto en marcha la navidad en Benalmadena bueno estamos que nos damos abasto de actividades y de eventos hay muchísimas y además desde aquí invito a a todos los televidentes que entren en la página municipal y que busquen el calendario del programa navideño y van a ver que todos los días ocurre algo en Benalmadena cuando no son pastorales es un encendío la inauguración de un velé estos días fue el concierto de la sole ahora tenemos también el festival internacional de la navidad este fin de semana es que prácticamente todos los días tenemos alguna fiesta de la nieve vamos tenemos tantísima actividad que vamos a terminar agotados estas navidades vamos a llegar a la navidad vamos a llegar a la navidad extenuado desde luego no vamos a poder hemos hecho el encendido del árbol estamos viendo ahí las imágenes y bueno lo cierto es que que ya la navidad ha comenzado aquí y comienza la navidad y también me gustaría que habláramos un poquito de la previsión que tenemos turísticamente comercialmente de cara a estas navidades bueno pues es difícil hablar de eso porque entre otras cosas lo estoy viendo en la cifra de contagio la tasa de incidencia sube por día hay que pedirle a la ciudadanía prudencia y responsabilidad y bueno intentar la verdad que los hosteleros tienen muchas esperanzas en la campaña navideña en las comidas de navidad en que la gente salga que consuma pero si es verdad que noticias como las que hemos escuchado estos días del hospital Carlos de Haya no ayudan mucho a lo mejor esa falta de responsabilidad o de prudencia quizás podemos divertirnos sin necesidad de ser tan imprudentes entonces bueno vamos a ver lo que ocurre yo confío en que sea una buena temporada pero tengo mis reservas en cuanto a a cómo se va a desarrollar el día escuchaba escuchaba yo en la televisión en los informativos estos días que bueno que las llamadas que reciben ahora los restaurantes para anular no es para reservar y es que cuando llega esto de ya hablamos de la sexta ola pues lógicamente la gente pero yo creo que a lo mejor la solución es reducir el número de personas y buscar exteriores y estar de forma que cumpla uno con todos los requisitos pero que también pueda acudir a estas comidas y a estas escenas de navidad si yo pienso igual que tú Ana hay que intentar no perder la normalidad porque entonces el virus no ganaría la partida pero siempre desde la prudencia y la responsabilidad pues así esperemos que todo el mundo lo haga que disfrute que se divierta pero con mucha prudencia alcalde pues gracias por estar con nosotros muchas gracias a seguir por las calles viviendo la navidad y la semana que viene estamos aquí nuevamente muchas gracias y a ustedes ya lo saben que volvemos la semana que viene que la semana que viene ya les vamos a contar ese especial que vamos a hacer de noche buena que aquí vamos a tirar la casa por la ventana también de actuaciones de entrevistas bueno bueno ya iremos contando ahora les deseo que pasen una semana maravillosa y que el próximo sábado estén aquí con nosotros que nosotros también estaremos que sean muy felices hasta la semana que viene a 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 la semana que viene